El Economista, podcast. Querido auditorio, soy Yuridia Torres de la sección de finanzas personales de El Economista y esto es Cuida tu Morralla, el podcast que te ayudará a mejorar tu educación financiera. ¡Feliz 2024! Sabemos que muchas personas, muchos de ustedes, se están poniendo al corriente en lo laboral, en lo profesional a partir de esta semana. Así que queremos mandarles nuestras mejores vibras y buenos deseos. Y en este podcast, en este episodio, queremos hablar sobre el futuro. Sí, el futuro para este año, qué queremos, qué quisiéramos lograr, cumplir. Quizá muchos de ustedes en diciembre se comieron sus 12 uvas, hicieron sus 12 propósitos, pero quizá no les dio tiempo con tanta fiesta, con tanta vacación o con tantas cosas que estar resolviendo en este periodo. Así que, a ver, nunca es tarde y hoy justamente me gustaría que habláramos sobre propósitos para este año, pero que tienen que ver con nuestro dinero, con mejorar la relación que tenemos con nuestro dinero. Pero todavía podemos armarlos. Así que, si andan en su casa, si están en la escuela, si van en el transporte público, agarren una libretita, una hojita en el celular, pero pueden apuntar las ideas que aquí hemos recopilado, los planes, los propósitos, las metas que nos ayudarán a, como ya les decía, mejorar nuestra relación con el dinero. Pero, ¿y por qué no tener tranquilidad financiera este 2024? Me gustaría que comenzáramos o comenzar justamente estableciendo metas que nos ayuden a mejorar cómo llevamos nuestros gastos, cómo administramos nuestros ingresos y también, si tenemos deudas, pues ver qué podemos modificar, ¿no? Es decir, comenzar quizá con pequeñas acciones que con el paso del tiempo nos ayudarán o que tendrán un gran impacto en nuestra vida. Entonces, si ya tienen la libretita, si ya tienen todo listo para apuntar, pónganse truchas porque estaría muy, muy padre como primer, y es que ya no le digamos propósito, quizá como meta o como plan de acción para comenzar a hacer estrategia, comenzar el año elaborando un presupuesto de nuestros gastos, que se trata de una planeación justo de nuestros gastos sobre nuestros ingresos. Y van a decir, ay, a ver, pero pues si todavía no tenemos dinero porque no nos han pagado, ya no nos quedó nada de la quincena pasada, bueno, pues ya viene, ya falta poquito para que nos paguen la siguiente y hagámoslo, agarremos una libreta. Yo siempre digo, no se vayan a lo mejor a lo difícil, a lo complicado. Pueden agarrar una hoja de libreta, dividirla en dos. Por un lado, escriben los gastos que van a tener durante la quincena o durante el mes, como ustedes quieran verlo, durante la quincena y los ingresos que perciben y estar como asignándole un valor a cada gasto. No, no, pues me gasto tanto en gasolina, me toca pagar la televisión, el internet, el transporte público. Y identificar, pues, en qué se va a ir nuestro dinero. Porque, de verdad, ¿cuántas veces no decimos, híjole, en qué se me fue el dinero? Pues no sabemos, ¿no? Y eso nos pasa porque no hacemos este control, este chequeo y análisis de qué gastamos, este presupuesto o planeación de nuestros gastos. Si nunca lo han hecho, de verdad, yo les propongo, hagamos como esta dinámica de vamos a hacerlo, vamos a ver cómo nos va y ahí nos van contando en los comentarios de las redes sociales de este medio. Y otra cuestión que les quiero recomendar, otro propósito, para irlos haciendo ya, es, a ver, ya hicimos el presupuesto, ya vimos en qué vamos a gastar todo el dinero. Hagamos ahora con la misma hojita que tengamos, si fue una hoja de libreta, si fue una hoja de Excel, si fue en el celular, bueno, ya vamos a ver en qué vamos a gastar todo, lo que sigue es hacer una revisión de los pagos que tenemos domiciliados y eliminar alguno. Puede ser algún servicio de streaming que a lo mejor casi no usas. Me pasó una conocida, no les voy a decir quién, que el año pasado pagó una plataforma para audiolibros y no usó ninguno, la domicilió y tres meses se lo estuvieron cobrando. Ojo, no fui yo, a mí me lo contaron. Pero, ¿cuántos de ustedes no les pasa eso que le dan clic a una prueba de servicio gratis y se queda como domiciliado el cargo? Lo estamos pagando, pagando, pagando y a la hora de la hora, pues ya se nos fue dinero por no tener identificado en dónde tenemos pagos domiciliados. Entonces, hagamos este ejercicio, esta revisión. Si alguno casi no usamos, pues quitémoslo así de fácil, revisamos cómo se hace y vas a ver que ese dinerito que estar quitando, quitando, que estás rescatando de allí. Lo puedes destinar a ahorros si nunca lo has hecho o a inversión. ¿Por qué no? Puedes invertir con 100 pesos, pero vamos para allá ahorita. A ver, si tienes deudas, ese es otro propósito. Híjole, ¿qué estrés provocan las deudas? ¿A poco no? Saber que va a llegar el día de pago y no nos va a alcanzar el dinero para pagar o que ya rebasan más de los que ganamos. De verdad, es tremendo el estrés que produce este tema. Entonces, podemos proponernos reducir nuestro nivel de endeudamiento hasta donde podamos destinar un 30% de nuestro ingreso mensual. Es decir, que las deudas que paguemos, la cantidad o el monto total de las deudas que debemos a pagar en el mes, nos supere el 30% de nuestros ingresos. Entonces, ojo con eso. Si nos supere el 50%, pues es que ya estamos así en rojo. El reducir las deudas, la verdad es que nos va a ayudar mucho, como ya les decía, a reducir nuestro estrés. Ya vamos a tener menos. Pero también a mejorar nuestro historial crediticio ante las instituciones financieras. Y en un futuro, pues ya volver a tomar otro crédito que nos ayude para a lo mejor un bien duradero, unas vacaciones. Pues deudas sanas, ¿saben? Entonces, porque siempre, nada más les voy a decir aquí, las deudas no son malas. Quítense esa idea de la cabeza. Las deudas hay que saberlas manejar y controlar a nuestro favor para que nos ayuden a ser nuestras aliadas. Pues, a ver, otro propósito es iniciar el año haciendo ahorros. Y yo sé que muchas veces decimos, es que, a ver, yo no me alcance el dinero para ahorrar, gano muy poco, yo lo he intentado y no he podido. Es más, muchos analistas, muchos reportes nos dicen, es que se recomienda ahorrar hasta el 10% de lo que ganas al mes. Híjole, si nunca hemos ahorrado esa cantidad, se nos hace muy pesada porque la vamos a necesitar, porque no tenemos el hábito del ahorro. Y entonces, esta recomendación, ojos, nos las dio la Conducef y a mí me parece muy, muy acertada porque es una cantidad pequeña. Inicia en un apartado, un ahorro del 3% de tu ingreso mensual. Y, ojo, para que lo ahorres en una cuenta que te genere interés. ¿Cuánto viene siendo el 3%? Si ustedes ganan 10,000 pesos al mes, pueden ser 300 pesos. Y entonces, así le van calculando. Y si dicen, es que yo ni siquiera puedo 300 pesos. Hay cuentas donde tú puedes depositar desde 100 pesos a la semana, a la quincena, al mes, y te generan rendimientos. Así que, ojo, de verdad, si quieren saber cuáles, pues también les podemos estar diciendo aquí en el contenido que preparamos en El Economista. Otro propósito, por favor, hay que generar hábitos de consumo sanos y frenar las compras por impulso. Pero qué coquetas, qué atractivas y seductoras son esas compras por impulso. Oye, que vamos por la tienda y se nos antojó el café, la nieve. Que vamos al tianguis con una cantidad fija para gastarnos. Ya nos gastamos más. Que nos fuimos de vacaciones y compramos los souvenirs para los amigos, las personas. De verdad, es que son tremendos. Oye, que estamos aburridos en casa y estamos viendo el celular y ya hicimos tres compras de ropa, de cosas electrónicas, de cuentas, servicios de streaming, como los mencionaba. Entonces, hay que trabajar en frenar nuestras compras por impulso. Respiren profundo y luego digan, lo necesito, no lo necesito, está dentro de mi presupuesto o no. Y ya después, si se quedaron mucho, mucho con el antojo de comprar, de hacer esa compra, después, en la próxima quincena, pues pónganla en su planeación de gastos y ya no les va a generar como un deterioro, pues sí, una disminución más bien en sus ingresos mensuales. Y otra cuestión que, otro propósito que la Conducef recomendó hace, hace un tiempo, escribirlo, ponerlo dentro de nuestros propósitos financieros para el 2024, es clasificar nuestros gastos entre indispensables, necesarios y superfluos. O sea, los indispensables, cuáles son los servicios fijos, los que sí o sí tienes que pagar, los necesarios, a lo mejor también tienes que hacer un análisis. Y los superfluos, oye, pues las cuestiones de diversión, de entretenimiento, o sea, eso, clasificar. Pero más que clasificar, yo creo que vayamos a identificar. Otro propósito, abrir una cuenta de inversión. Yo sé que por mucho tiempo hemos escuchado que hoy inversión, inversionistas, es para gente que gana mucho dinero o necesito tener mucho dinero para invertir. A ver, esto afortunadamente ya no es real. Se ha democratizado afortunadamente el acceso a inversiones para todas las personas. De verdad, es que hasta los niños ya pueden tener una cuenta de inversión en plataformas como CETES Directo, en Afore para niños, o las personas adultas también pueden estar en plataformas amigables invirtiendo desde 100 pesos, como les decía hace un momento. De verdad, es que ya pueden abrir una cuenta en un lugar, ya pueden comenzar con 100 pesos, o si ustedes son o tienen ingresos más altos, pueden con 1,000 pesos, con 5,000 pesos también, para a lo mejor instrumentos o productos un poquito más avanzados. Por ejemplo, los básicos básicos para principiantes que yo les recomiendo es, si nunca lo han hecho, vayan y vean la plataforma de CETES Directo. Vayan y vean algunas Sofipos que tienen cuentas donde reciben aportaciones o depósitos desde 100 pesos. Hay algunas fintech o experimenten o exploren el tema de los fondos de inversión, donde ustedes pueden abrir un contrato y comenzar a invertir con 1,000 pesos, pónganle. Pero son rendimientos atractivos que ustedes pueden revisar y supervisar lo que les ofrecen. Ojo, siempre hay que hacerlo y siempre hay que comparar. Otra recomendación o propósito que yo les quiero dar es, compren un seguro este año. Quizá por el momento digan, oye, yo no tengo el dinero suficiente para hacer un espacio o el espacio para pagar uno, porque tengo muchos gastos, porque no he hecho una planeación, porque hay muchos por qué, si muchos para qué y muchos por qué no. Sin embargo, digan, bueno, en enero no puedo, pero quizá en febrero le abro un espacio y veo. Pero a ver, ¿cuáles? Si tienen un auto, a ver, imagínense que, no, no se imaginen, en realidad es la realidad. En México, 7 de 10 autos que circulan no tienen un seguro. Así que la probabilidad de que alguna de las personas que me esté escuchando que tiene un auto y de que no tenga un seguro, pues es alta. Así que tú que me escuches y no tienes asegurado tu auto, puedes darte ese propósito. Y a ver, no le estoy haciendo promoción a nadie, más bien les estoy recomendando que tengan un producto que les dé protección financiera cuando ustedes más lo necesiten. Hay seguros de autos básicos que solo cubren el tema de responsabilidad civil, es decir, los daños que ustedes le provoquen a un tercero, ya sea en lo material o en la salud, que les pueden costar de verdad 2,000 pesos al año, 3,000 pesos al año. Entonces, y aparte lo pueden pagar al mes, dividanlo entre 12 y la cantidad a pagar será todavía mejor. Hay seguros de vida igual, muy accesibles, de accidentes personales. A mí me gusta mucho el seguro de accidentes personales porque muchas personas pueden decir, oye, yo ya tengo un seguro de gastos médicos mayores. O otras personas pueden decir, yo ya tengo un seguro en el IMSS, en el ISTE, entonces, pues, ¿para qué quiero un seguro de accidentes personales o de gastos médicos? El de accidentes personales, como su nombre lo dice, eso nos cubre. Si a ustedes les gusta andar en la bicicleta, si la usan como medio de transporte y se caen y tienen un accidente, este seguro va a cubrir o se les va a dar una cantidad para que paguen parte de los gastos médicos derivados de ese accidente. Y a lo mejor tienen un trabajo donde implica que hagan fuerza, esfuerzo. También, si tienen un accidente, se los puede pagar. Explórenlo. Si somos estudiantes, si son estudiantes, pues, también se resbalaron en la escuela o algo nos pasó, o de trayecto a casa, también puede funcionarlo. Otra, ya nos quedan dos más para que no digan, ay, Yuri, son tantísimos. Pues, no. A ver, busquemos, busquen la manera de generar ingresos extra. Es muy importante. Sabemos, muchas personas, pues, sí, tenemos la fortuna de tener un salario fijo al mes. Sabemos, tenemos la seguridad de que nos va a llegar. Pero, a ver, qué bonito encontrar o recibir, o sí, identificar una manera de recibir dinero adicional. ¿Y cómo se puede? Hay muchas, muchas maneras. La verdad es que ahora la tecnología y el internet nos da abierto la posibilidad de generar ingresos extras. A través, pueden ser de comercio en línea, de las ventas por catálogo, ya también se pueden hacer de forma en línea o de face to face, ¿no? Y la verdad es que son para todas las personas, seas estudiante, seas godín, seas trabaja, trabajes en la informalidad. Eso a todos nos interesa ver, porque ustedes saben que hay una infinidad de cosas que se venden de este tipo. Ya les comentaba el comercio en línea, los alimentos, las ventas por garaje. La verdad es que hay un montón, un montón de cosas que podemos explorar. Dar cursos, si eres muy buena, muy bueno en el inglés, en cuestiones en las que te has ido preparando, puedes ofrecer tus servicios a través de un curso a personas de tu comunidad, de tu escuela, personas con las que convivas a lo mejor y que les interese lo que tú tienes o lo que tú puedas aportar. Y saben que algo bien importante, y es el último que apuntamos, pero no porque sea el último es el menos importante, mejoremos nuestros hábitos alimenticios. La verdad es que no les voy a decir, ay, hay que ponernos a dieta, hay que hacer ejercicio, simplemente mejoremos nuestros hábitos alimenticios. ¿Saben por qué? Porque eso nos va a ayudar también a ahorrar, en que al identificar que a lo mejor gastamos mucho en los refrescos, en el café, en la comida chatarra fuera de la casa, pues vamos a buscar otras formas de consumo de alimentos que pueden ser más baratas, porque vamos a comenzar a preparar los alimentos en casa, porque vamos a estar, una ensalada luego sale más barata que la hamburguesa, si le ponen pollito sale, no tiene el mismo equilibrio, nos llena igual. Y aparte el tema de la salud, es muy, muy importante una alimentación adecuada, que va a ser que tengamos una salud, pues más, que seamos personas más saludables, y por ende gastemos menos en el doctor. Estos fueron los propósitos, planes, estrategias financieras, que aquí en El Economista queremos y quisimos prepararles para todas y para todos ustedes que nos siguen, que nos escuchan, y que de verdad queremos trabajar, queremos que junto con nosotras, y con nosotros, pues, llevemos el camino, nos dirigamos hacia un camino donde tengamos tranquilidad financiera, ¿a poco o no? Yo soy Yuridia Torres y esto fue Cuida tu Morralla, el podcast de finanzas personales de El Economista. Nos escuchamos muy pronto, gracias por seguirnos. Con Infonavit vas por todo. Usa tu crédito para comprar el hogar que siempre has querido. Puedes elegir una vivienda nueva o existente. No esperes más y aprovecha. Tasa de interés desde 3.1% según lo que ganes, mensualidades fijas durante todo el crédito, seguros de desempleo, desastres e invalidez. Además, puedes unir tu crédito a Infonavit con quien quieras, familiares, amigos o pareja, sin necesidad de estar casados. ¿Qué esperas? Chica cuánto te prestamos en mi cuenta.infonavit.org.mx. Usa tu crédito, Infonavit. Es tu derecho.